A nuestros hermanos y amigos Carlos Arias de Cargo, candidato y segundo cívico de San José del Pueblo, a Juan Pablo Ibarra Rodolfo, candidato y seguro cívico de Medina, a doña Muelga, mi profe, a Bernardo Arroyo, una persona ya que ha sido distinguido desde el pueblo, a mi vice y seguro vice del pueblo, Miguelina Parra, al presidente del PPB en la luchilla, que es un hombre fuerte batallador, a Elizabeth, candidata a la regidora y segura regidora, a Alberto Monta, candidato y seguro regidor. Bueno, también quiero que andan una comisión de la jueza del pueblo, específicamente para candidatos a la regidora, que están aquí, yo quiero que se pare, para que lo vean. La comisión de la jueza del pueblo, una buena propuesta para ellos. A Claudio Suero, presidente del PPB, a Gusto Doñé, que hoy María Sepúrveda, subcomandante de los bomberos y dirigente de este partido, Yiseo Arén, un fuerte aplauso para ellos cuatro. Pero de acuerdo, tenemos también dos candidatos a regidores del PDT, que es Bairín y Iberta, Iberta, a todos los dirigentes políticos del distrito de Medina, Cuchilla y el puerto aquí presentes, igual a los del municipio. Amigos de la prensa de Villanoticias, Ramón Rín, y nuestro hermano y amigo del puerto TV, William Rodríguez, y demás amigos comunicadores. Candidatos, todos aquí presentes, dirigentes, pueblo de Villanoticias. Más que satisfecho, que hoy este partido, partido de pendigio, un partido histórico, partido que fundó el líder histórico del PDD, el primero del PDD, como fue el profesor Juan Bosch, que luego la dejó en la mano de José Francisco Peña Gómez, otro líder histórico del país, que no le ha quemado a nadie, y que aún hoy, lo le diré a un hombre, doña Peña Gómez, que yo quiero a usted, le dé mi mensaje a Miguel Vaga, para donarlo, por la garantía y la visión, y la visión, de impulsar esta alianza estratégica, que es sin lugar a dudas, el camino seguro, para decirle que no a los improvisadores. Esta alianza, recasa a FD, que la autorizó el ingeniero Miguel Vaga Belonero, y Peña Guava, igual en la comisión de nuestro partido, del PDD, encabezada por Francisco Javier, una alianza sabia, histórica, que no se hizo pensando en nadie en particular, más que en la República Dominicana, que están pagando las consecuencias de este gobierno indolente, que ha disparado la canasta familiar, que no está gobernando para los pobres, que son los más necesitados, y son los que quitan y ponen el gobierno, porque son los que van a hacer fila y votan, el rico raramente vaya a votar, y los empresarios, ellos apoyan y aportan, e inciden por lo que vota es el pobre, el desposeído, el necesitado, y hoy esa gente está en contra de la improvisación del gobierno del PRM. Quiero decirle a ustedes aquí, que para nadie es un secreto, antes de esta alianza, quien le habla y sus seguidores, estábamos cómodos, ¿sí o no? Miren ahora cómo que estamos, estamos seguros, estamos seguros, que si nos van a dudas, en el 2024, a cuál están y a cuál se van a mirar. La diferencia del candidato de la oposición, y la mía es, que yo soy justo y él es injunto, porque no está pensando en sus regidores, nosotros llevamos 22 regidores, y ellos llevan 50 y pico regidores, la cual el voto de ellos va a ser muy dividido, por tanto nosotros, sin temor a equivocarle, vamos a sacar a la mayoría de los regidores, por mucho, por mucho, porque tenemos regidores, hombres y mujeres, trabajadores y comunitarios, y quiero decir esto, aquí, no me quiero quedar con eso, para sentirme bien, cuando presentaba ahorita a Chapo, que me acuerdo de mi hermano Cocoro, que era una persona defendida, lo vi, y lo vi. Cocoro, era un ser humano extraordinario, lo he perdido, créanme que tenía muchos años, conocido, pero los últimos años, lo traté de ser, incluso el hermano extraordinario, Cocoro, como ya poco molesto, entonces, estos hombres y mujeres, que nos van a acompañar a nosotros, tanto en el puerto, como en la Tuchilla y en Medina, y en Villa Altagracia, son hombres y mujeres, trabajadores, solidarios, comunitarios, que si tu casa dura, van a buscar los votos, abajo de la pierna, que quieren que sea, para que ellos salgan a regidores, porque les digo, a los regidores, en público, busquen su voto, yo quiero que ustedes salgan, y les decía, en privado, a mi equipo eso, la salvación es individual, yo no quiero ser alcalde, si la mayoría de ustedes, no son regidores, porque yo sé, que necesito llegar ahí, con personas como ustedes, de buena intención, que sigamos trabajando, para desarrollar este pueblo, como lo estemos hasta hoy, porque ya, nosotros conocemos, ese ayuntamiento, nosotros tenemos, muchas obras que exhibir, Villa está bonito, Villa está cambiando, Villa está creciendo, Villa está progresando, Villa no va a pasar, lo que pasó en el 2016, como decía el año, que retrocedimos, cuatro años de atraso, de suciedad, de suciedad, de pobreza, ya no es lo mismo, por tanto, quiero exultarles a ustedes, que este primer escalón, que tenemos el reto, y que lo vamos a asumir, con gallardía y decisión, y este primer escalón, que es lo que decía Rodolfo, ganar, el municipio cabecero, y los distritos, para luego ganar, los presidenciales, nosotros somos una familia, nosotros somos, los responsables, de sacar esta gente, de ahí, los grandes arriba, nos dijeron esta oportunidad, y nos pusieron a prueba, a trabajar, Doña Peggy, cuente con nosotros, que aquí en Villa, le vamos a dar una pera, de calzón quitado, esa pera, no se le quita, así, que vamos a trabajar juntos, por más, que tiene otro resultado, muchas gracias, hasta la victoria, hermanos, hasta la victoria, gracias, 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 vamos a un placer mejor, Jesús, para la hora, mire,